¡Flash! ¡Flash Electoral! ¡Flash Electoral! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Resultado a boca de urna! Ollanta Humala, 52.6%. Keiko Fujimori, 47.4%. Ahí tenemos una diferencia de 5.2 puntos porcentuales, muy cerca al límite técnico que nos daría una seguridad mayor para anunciar un candidato ganador. De manera que podemos decir que Ollanta Humala es un muy probable ganador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!